Tango, con lo que tengo Buenas, yo soy Blas Rivera Ahora ya transmitiendo nuestro nuevo ciclo Que se llama Tango, con lo que tengo Sigo transmitiendo desde aquí Desde el barrio de Santa Teresa, en los ríos de Janeiro Pesquinha o Cuscová Tango, con lo que tengo Mis queridísimos y fieles oyentes dominicales Ah, aviso que hay videíto Les decía, queridos compañeros de los domingos Como se anda anunciando por ahí, por las redes Y por todo el sistema intergaláctico de comunicación Nos vamos de viaje Salimos un poquito de paseo con mi parcero El violonchelista David Chu Hemingway, para los amigos Vamos a estar presentando nuestro querido pichón Nuestra obrita El trabajo que grabamos durante la pandemia Y que se llama Back to Bach No es solo música de este muchacho Johann Sebastian Bach Sino también tocamos música de otros nenes Carlos Gardel Tom Jobim Astor Pantaleón Piazzolla Y algunas milonguitas mías también Aprovecho para contarles Que ya se pueden comprar estos CDs Sea físico o virtual En cada país tienen un precio diferente Baratísimos Y si compran más de uno También hay descuentos tentadores Es solo mandarme un mensajito Contando lo que quieren Y yo se los mando Por el correo físico Y por mail, el virtual Con toda la gráfica Y ficha técnica Vamos a tocar en muchos lugares De Inglaterra De Bélgica España Francia Y en muy poco tiempo Corriendo entre aviones Fronteras Trenes Canoas Entonces decidí No sin cierta tristeza La verdad que sí Decidí parar de hacer Mi querido Mikrito Por seis semanas Hasta nuestra vuelta En noviembre Los voy a extrañar muchísimo En serio Pero no los abandono jamás Solo un descansito Los dejo descansar un poquito Pero no tanto Pero no tanto Igual por pura lealtad Cada domingo les va a llegar Algún programa antiguo Los que fueron menos oídos O los que más me gustaron O los más raros No sé Ya organizaré Hoy nos vamos a despedir De este segundo ciclo Con una música muy triste Y que quiero mucho Se llama Hasta que vuelvas Por lo menos para mí En la partitura de Sir David Se puede leer Till you return Y claro Yo lo entiendo muy bien Las tristezas Se cuentan en la lengua materna Nos sorprendieron En un ensayo Y ahí está Hasta que volvamos Hasta que vuelvas Y los voy a extrañar muchísimo ¡Gracias! 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 Muchas gracias Y hasta siempre Tango Con lo que tengo